Y NICOL Y somos Yono Yonor 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 Bien hijo bien Pero no jodas así el sombrero Si tienes que ganar a él 1, 2 y 3 ¡Suéltalo! Yonor Yonor kasih nada Yonor 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 Mare para ¡Suéltalo! ¡Bien hijo, bien! ¡La gente califica! ¡Vamos Joaquero! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Lóxica! ¡Suéltalo! 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 ¡Bien hijo, bien! ¡Venga! ¡Difícil no ha pisado! ¡Ven para cada pedazo de gente! ¿Dónde vas tú? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya no importa! ¡Ven a tu esposo! ¡No es que no quita! ¡Ven a tu esposo! ¡Ven a tu esposo! ¡Ven a tu esposo! ¡Ven a tu esposo! ¡A bailar! ¡A romper zapato! ¡Suéltalo! ¡A la mano de un bolsillo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias! ¿Y por qué eres? Así es. Uy, que te gusta, ¿sí o no? ¡Qué guayamos! Mi barbijo no cae. Ay, chacito. Bien, 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 bien. ¿Qué guayamos esta cosita? ¿Qué guayamos esta cosita? ¿Qué guayamos esta cosita? ¿Qué guayamos?